Esto es la promesa musical de México Por todos lados desesperado un gran amor Que me acepte y me quiera tal como soy Muero por ser con ella mucho más que dos Quiero que mi tristeza desaparezca al oír su voz Que me llene de besos de sol a sol Y que pinte mi vida de un mejor color ¿Dónde es esa niña muchachita consentida? Mi princesa, la chiquilla de mis sueños De linda carita, bispadita, cinturita, sencillita La chiquilla de mis sueños ¿Dónde es esa niña cariñosa, compresiva, fiel amiga? La chiquilla de mis sueños De curvas bonitas, elegante, agrativa, fascinante La chiquilla de mis sueños Busco por todos lados desesperado un gran amor Que me acepte y me quiera tal como soy Muero por ser con ella mucho más que dos Quiero que mi tristeza desaparezca al oír su voz Que me llene de besos de sol a sol Y que pinte mi vida de un mejor color ¿Dónde es esa niña muchachita consentida? Mi princesa, la chiquilla de mis sueños De linda carita, bispadita, cinturita, sencillita La chiquilla de mis sueños ¿Dónde es esa niña cariñosa, compresiva, fiel amiga? La chiquilla de mis sueños De curvas bonitas, elegante, agrativa, fascinante La chiquilla de mis sueños Y que suelen los pueblos ¿Dónde es esa niña muchachita consentida? Mi princesa, la chiquilla de mis sueños De linda carita, bispadita, cinturita, sencillita La chiquilla de mis sueños ¿Dónde es esa niña cariñosa, compresiva, fiel amiga? La chiquilla de mis sueños De curvas bonitas, elegante, agrativa, fascinante La chiquilla de mis sueños La chiquilla de mis sueños